¡Suscríbete al canal! 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 Aprovecharlo y no sé, hacer un rollo. Porque creo que abajo lo que está construyendo Feni es que más pierna. Creo que lo que va a construir abajo Feni es para los cofres. Tengo piedra aquí. Creo que sí. Creo que tengo un pollo y carne. Comida, lo bueno. Lo que sobra, comida. Bueno, más o menos. Tengo unos que pierdan, no, si necesitan tierra va a poder fácil conseguirlo. Voy a hacer más rápido. No, igual. Un, dos. Me quito el casco. Me quito el casco. Estaba quedando muy bien. vamos a ver Aquí todo por la orillita me quedé Y así pues llegar más rápido A mi destino Así necesitan las antorchitas aquí ¿Qué viene con esto? Este rollo Espera, a ver aquí ahora llego Bueno, quedó un poquito Se me fue Te hice muy 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 femenino En vez, bueno Les comento, la otra vez estaba viendo videos anteriores que yo subía, bueno los primeros Estaba viendo uno de Battlefield que no, la verdad Tanto miedo tenía para comentar Demasiado miedo Si vieron, 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 si vieron todo lo que Como comentaban o se reían O no, se aburrían, la verdad, yo me aburrí nomás de verlo y no me lo quité Y no, ¿qué onda con esto? Esto no es comentar, esto es O sea, no es nada Esto es Soso Se me está ampliando hasta aquí Ay, se escuchan Un tipo creeper Lo que hace lluvia, que no deja llover ¿Qué me va a hacer? 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 Como si vieron, como, tengo algo pensado Solamente falta Tener todo para poder construirlo como quiera No puedo cerrar ahí Tengo escalera, ¿no? En fin... Que estan nevando Pero para cambiar eso les voy a hacer detrás de camaras porque la verdad eso si... No esta cansado Creo que dormiré porque no quiero que pase nada malo Como pueden ver son tres camas, una es de Pentix y otra de Watton y otra mía Pero estoy solo Hasta como que no tengo mucho ya... A ver si les cuento Trece minutos Como ya no tengo mucho que comentar nada de eso ya hasta... Me canso para comentar Me gustaría esto... aplanarlo Una bruja me arriesgo o no me arriesgo No tiene mas daño 6 de daño seria esto Turun 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 Y... Suelta su primera Y falla la... Ah no si me atinó que onda Me dio una D... Salud instantánea... Dotecitos y no se que mas... Nada mas... Y bueno que mas que haría Lo estoy asi como no se aplanarlo para que no haya... Paso para nada Es como esa parte Y pues asi consigo arena... Bueno tierra Asi que no... No puedo subir ningún enemigo o nada de esas cosas Para venir de la casa a hacer esto... Y... Ya... Bueno... Si no hay granja quiero hacer otra cosa... A un lado... Para que caigan ahi... Bueno... Se caigan los huevos... Bueno... La gallina... Los huevos... Que buenas cosas... Que... Tengo pensado... Que bonito... Para... Ya... Agoten... Para que... Me ayuden a hacer todo lo que tengo pensado... Y otra pena... Se me acaba de ocurrir lo bueno... Pues... Me callo pero... Salen cosas chidas... Si como esto... De aplanar esto... Para que los enemigos no... No tengan... Oportunidad de aparecer cerca... Si que tanto... Tengo lleno... Y... Acá son 64... Que... Que señor... Que señor medio atraño... y ahi esta bien ok tal vez dejas una plata por menos no se muy bien solamente que necesita arena es lo que importa todo esto y ahi ah no y con eso voy a poder ir hablando todo porque la verdad que explotó un creeper me acuerdo bueno estaba viendo ese video tambien otra vez yo se que no soy muy bueno comentando pero pues me gusta mucho jugar y cuando me concentro estoy callado cuando estoy jugando otra cosa si estoy viable como black ops o battlefield o gta 5 tengo mucho que no juego gta 5 porque el internet en veces esta lento cosas asi y pues no no costea mhm 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 mh. mhm No más, quise empezar esto Por aquí, por aquí, aquí, vuelta nada Bueno, de este lado nada más Vuelten por acá, de aquí lado Pero bueno Pues me caigo El profundo no sé si hacerlo, sí Pues que hasta ese tamaño está bien No tengo muchos animales Y aunque no esté ten... Ay, me equivoqué Si no hay más material lo que voy a tener que usar No tengo nada Lo bueno es que no me puedo caer porque ya stopo Exactamente Aquí está este aquí, que molesta Me falta muchos palos así Para estas cosas Para hacerlo igual así Tú sabes Aquí tenemos palitos ¿Cuántos saldrán? Uy, que le tengo más esta manera Uy, que le tengo más esta manera Ah, es una manera diferente, bueno Pues... Ni se... Ni cambia casi nada No, pues sí No, pues sí No, pues sí ¿Está bien Bueno Pues bueno Si... Son dos de 64, uno de 42 Ok La Esto me va a meterle por de tierra Y listo A ver, aquí esto A ver, aquí esto Pero no, creo que sería nomás lo de comida No sería A ver, 1, 2, 3, 4, 5 Ok 1, 2, 3, 4, 5 Ok 1, 2, 3, 4, 5 Ok 1, 2, 3, 0 1, 2, 3, 4, 5 Aquí, primero Casi 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Otra vez 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Son pequeños detalles Que en verdad estuviera bien 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 ehh casi me salgo cada vez todo va a haber una que no me puede y ya pues esta bien al usado lo bueno que me gusta que si esta bien al usadito a los a los bien apenas este lado esta lo de gallinas y aca lo demas si que pues ya cambia todo 1 2 3 4 5 6 ah si esta bien los dividan o no no creo que no bueno que aqui es la mitad pero yo se que van a estar n2 y 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 nomás aquella parte ay joder vamos a por el borde y 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